El ser humano es un fuego que debemos encender. La vida está llena de oportunidades y cada día debemos de vivirla mejor y en abundancia. Solamente debemos despertar y ponernos en movimiento, en acción. Hoy continuamos con ese gran capítulo sentido de vida y nos enfocamos de manera precisa en el tema la autoconfianza. ¿Por qué este tema? Para ninguno de nosotros es un secreto que la mayor flaqueza del ser humano es la autodepreciación. Es decir, de manera muy frecuente con nuestros pensamientos estamos minimizando nuestra confianza. Estamos quitando nuestro verdadero valor. Ese valor llamado confianza que lo podemos enriquecer, lo podemos empoderar, lo podemos transformar a nuestro favor. Pero tengamos en cuenta lo siguiente. No siempre debemos solamente alimentarnos con frases, con palabras, sino que también tenemos que hacerlo con cuadros, con imágenes, visionando el futuro, visionando más allá. Es decir, no mirar las cosas como están en este momento, sino cómo podrían llegar a ser. Es el caso de una persona que visiona allá en una casa que está en un buen sitio, pero que está en malas condiciones. La persona con visión llega y dice aquí podemos hacer. Se imagina de una vez y construye con sus cuadros e imágenes mentales una casa totalmente diferente. Sería interesante que nosotros empezáramos a añadirle un valor agregado a las cosas, un valor agregado a la gente, un valor agregado a uno mismo. Cuando hablamos de un valor agregado a las cosas, dijéramos en un supermercado donde tienen un ramillete o unas uvas allá mal presentadas, esas uvas valen a peso. Pero si esas mismas uvas las empacan, le dan otra presentación, le dan un valor agregado, esas mismas uvas y en esa misma cantidad ya no valen un peso, ya valen dos. Decimos que darle valor agregado a la gente, a la gente, a nuestra gente querida, a los que están cerca de nosotros, a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros compañeros. Y ese valor agregado se lo damos haciéndola sentir importante, haciéndola sentir que su aporte es valioso. De esa manera podemos darle valor agregado a la gente. También entonces un valor agregado a uno mismo. ¿Cómo podemos nosotros mismos darnos un valor agregado? Autoeducándonos, autoformándonos, autodisciplinándonos, pero también podemos darnos un valor agregado con nuestra presentación personal, con el corte del cabello, con el lustre del calzado, con la postura. De esa manera nos estamos dando un valor agregado. Y todos estos valores agregados están sumando en fortalecer la confianza del ser humano, fortalecer la confianza en nosotros mismos, fortalecer la confianza en la gente, fortalecer la confianza en las cosas que tenemos en este momento. No nos vendamos a bajo precio. Démonos un valor agregado. Pensemos en grande y fortalezcamos nuestra confianza. Ah, recordemos, no basta saberlo, no basta decirlo, no basta verlo, no basta escucharlo, no basta sentirlo. Hay que hacerlo. El ser humano es un fuego que debemos encender. La vida está llena de oportunidades y cada día debemos vivirla mejor y en abundancia. Solamente debemos despertar y ponernos en movimiento o en acción. Gracias, nos vemos en una próxima. Gracias, nos vemos en la próxima.